Lo que el jefe de la UME de Sánchez omitió, su propia norma le da el mando si Sánchez declara la emergencia nacional. El jefe de la UME, este tal Javier Marcos, ascendido por enchufe por el gobierno hace un año y medio, es ahora el jefe de la UME, decía lo siguiente, que puedo tener mis soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar hasta que el director de emergencias me autorice. Y durante toda esta operación he sido un escrupuloso cumplidor de la legislación en materia de emergencia, que pedía paciencia y que sobre todo es la comunidad autónoma quien dirige la emergencia y decide dónde vamos. Sin embargo, fíjense por cómo mentía, como un canalla, como lo que es, sin embargo se le olvidó de aclarar una cosa que sí remarca su propia norma, el Real Decreto 1097-2011 del 22 de julio, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Esa nombra, en su artículo 4, señala lo siguiente, en las situaciones de emergencia que se produzca con carácter grave relacionados con el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME, señor Trejo. Y así fue por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, la solicitó desde el primer momento, pero como la UME no puede tomar decisiones por sí misma mientras no reciba las preceptivas órdenes, pues volvemos otra vez a la cadena de mando. El fundador de la UME, que una vez que se notifica la UME, no es que la UME esté separada del ejército, no, se activa todo el ejército. Se activa todo el ejército. Pero ¿quién activa todo el ejército? No, ese llamamiento ya activa todo el ejército. Es lo que diga Fugencio Col, que fue el primer general que tuvo la UME y el fundador de la UME. Pero la UME depende de la ministra de Defensa y la ministra depende de lo que diga el presidente. Y si el presidente no da la orden a la ministra, la ministra no da la orden al general de la UME. Y entonces cuando la ministra de la orden al general de la UME, el general de la UME habla con el destacamiento de la UME que está en Valencia y ese destacamiento se pone a la orden, por decirlo de alguna manera, de mazón. Y eso funciona así. Y si este señor no se lo ha prendido, en el sitio que mejor estaba era en el paro. Pero es que la declaración, lo que he comentado antes, la declaración de emergencia de interés nacional de la ley que he dicho antes, no le da el mando a la ministra de Defensa. Se la da al ministro del interior. Claro, pero es que ahí... Y hubiera pasado la UME a estar al mando del ministro del interior. Eso es algo que todavía no lo sé. Bueno, pero independientemente de que sea el resultado, es que no han estado haciendo lo que tenían que hacer por ese interés, a su vez, de no querer declarar... Pero es que solamente hay que leer la prensa parlamentaria, que era lo que se decía, si le quitamos desde el primer momento la competencia a mazón, porque nosotros declaramos el nivel 3, entonces nos van a atacar desde el Partido Popular. Porque fíjate, estaban hablando de temas partidistas, porque lo que no le importaban eran los valencianos, sino los temas de cálculo electoral, de decir, bueno, le estamos quitando las competencias a mazón. ¿Qué es lo que ocurre? Si lo hacemos mal, la culpa es nuestra. Si lo hacemos bien, es cosa de la comunidad autónoma, y algo nuestra. Entonces, preferimos que se coma el marrón mazón, para que si lo hace mal, es cosa suya, y si lo hace bien, que no va a poder hacerlo bien, ya nosotros ya vendremos como salvadores. Entonces, es una lectura política. Pero mazón también podía haber pedido. Bueno, también la podía haber pedido Juan Manuel Moreno. Lo podía haber pedido conforme al artículo 28. La podía haber pedido Juan Manuel Moreno, porque en la provincia de Málaga hay varios pueblos. A las 3 y 21 de la tarde del mismo día 29, la comunidad valenciana solicitó que la UME se movilizara, incluso cuando la cuenca había desactivado el tema. Y además, los de la cuenca ideográfica mandaron un e-mail diciendo, bueno, que ha subido a 1.200. Ha subido un poco el caudal. Estamos de coña de cómo ha funcionado. Es que el tema está en que el gobierno se ha lavado las manos, y al final la comunidad autónoma valenciana tiene los recursos que tiene. Si esto hubiera ocurrido en cualquier comunidad, ¿cómo lo hubiera solucionado? Hubiera pasado lo mismo. Yo no es culpo tampoco a mazón. El último culpable, por supuesto, es Pedro Sánchez, porque yo creo que lo que ha hecho, es decir, aquí todos paraos, porque esto va a ser nuestro prestigio, o esto va a ser nuestro 11M, lo vamos a aprovechar. Pero, de todas formas, la gestión ha sido nefasta. Desde el momento en que no saltaron las alarmas, desde el momento en que no se hicieron las comunicaciones, desde el momento en que la Cuenca Hidrográfica o la Confederación Hidrográfica del Júcar no fue capaz de activar una alarma en condiciones con la seriedad que debía tener, que eso habría que analizarlo también. Pero ha sido desastroso. Y la pena es cómo se está gestionando incluso la porriada. O sea, es terrible. No olvidemos una cosa, que la riada y la borrasca también afectó a la comunidad de Andalucía, concretamente a la provincia de Málaga, donde hay varios pueblos totalmente desatendidos que han llegado hoy algunos voluntarios y también afectó a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Con lo cual, Mazón no es el único que tenía que pedir la declaración de zona catastrófica. Los otros presidentes autonómicos también podrían. Pero vamos, que al final, entre unos y otros… Ojo, que aquí también hay que hablar de las otras comunidades autónomas. Ojo, que aquí también hay que hablar de las otras comunidades autónomas. Gracias. Gracias. Gracias.